Bueno, un saludo a todos los que forman parte del grupo de los vinilos que escuchamos, un grupo que crece, crece día a día y que hemos ido, quienes ya conformamos parte de él, generando una cultura, ir mostrando los vinilos y también en la medida de lo posible, contando historias o mayor información de las grabaciones. Tenemos distintos estilos, hay gente que le gusta el metal o le gusta la salsa, el rock, la música clásica y eso es lo bonito de esta afición. Lo que les quiero mostrar hoy es una edición especial de un sello que se dedica a hacer o reproducir grabaciones en vinilo en la mejor calidad posible, lo que algunos conocen como sellos audiófilos, es decir, grabados en el mejor estándar de calidad. Mofi es un antiguo sello que tuvo sus vicisitudes en el pasado, de los vinilos tuvo que emigrar a los CDs y después con el resurgimiento del vinilo, han tenido también un resurgimiento en la edición de ediciones ultra, ultra, ultra sofisticadas y que muchas veces vale la pena pagar el alto precio por ellas, por su calidad. Y un ejemplo es esta caja del famoso disco What's going on? de Marine Gay, que es un grito contra el racismo, pero desde la paz, desde el deseo de conversar, de ser tolerante y que rompió todos los rankings, rompió toda la crítica musical cuando aparece en un periodo que en Estados Unidos estaba desarrollando con mucha fuerza la lucha por los derechos civiles que le dio igualdad de derechos a los afroamericanos. Y la pregunta de What's going on? o ¿qué es lo que pasa? es una pregunta de una persona a otra persona. Entonces esa es la manerilla de este disco, que describe un poco lo que sentía la comunidad afroamericana por sentirse excluida, teniendo la inteligencia, el talento y toda la energía que habían aportado en construir Estados Unidos. Entonces esta grabación es muy simbólica y por tanto también es muy simbólico que este estudio haya decidido generarla en su último producto de alta definición, que es, aquí lo puse, se llama Ultradisc One Step Super Vinyl. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver, vamos a abrir la caja, ver lo que contiene y les vamos a ir explicando por qué esta caja, su costo es en torno a los 100 dólares. Es una edición de primera calidad, como una esponja que trae para proteger su contenido interior. Viene, lo primero es una suerte de certificado de que este disco tiene y utiliza la tecnología Super Vinyl, Super Vinyl, con los máximos estándares. Después viene una fotografía, yo tengo la versión original, o sea, estándar del disco, no recuerdo que esta fotografía viene, venga incluida, por tanto creo que esto está en esta edición, reproducida con gran calidad. Luego viene la explicación de por qué este es un disco especial y por qué vale lo que vale. Que no los voy a aburrir con los detalles técnicos, pero fundamentalmente en el estándar de producción de un disco se saca lo que se llama el disco, la muestra primera del disco desde una cinta y luego se sacan tres copias más dentro del proceso de fabricación de un disco hasta obtener el vinilo que llega a las manos de nosotros. Ellos lo que hicieron fue eliminar dos pasos y desde la placa maestra sacaron una copia y de ahí sacaron inmediatamente el vinilo. Que es lo que dicen ellos que eliminando estas etapas se logra una mejor claridad del sonido, se logra una mejor presencia de la música y menor ruido. Y la verdad, este es el tercer disco de esta naturaleza que tengo, el primero es Santana Braxas, el segundo es Bridge over Travel Waters de Simon & Garfunkel. Yo diría que el Santana y este en particular suenan muy muy bien. Entonces esto es una explicación técnica. Posteriormente viene la gráfica del disco estándar. Vamos a abrir esto. Esto es lo que está contenido en el disco estándar. En sus crátulas exteriores es Gaisol, es decir, en formato de, ¿cómo se puede decir eso en español? Es un disco estándar. Es un disco estándar. Es un disco estándar. Pero viene aparte del disco mismo. Y luego vienen en una muy buena presentación dos nonplays con cada nonplay representa un lado del disco estándar. Lo que ocurre es que viene grabado en 45 revoluciones por minuto y por tanto también eso asegura una mejor calidad de reproducción. Por supuesto, muy linda la calidad del papel utilizado, la calidad del sobreprotector del vinilo con estas fundas antiestáticas y que por tanto aseguran de la mejor manera posible. Esta caja son ediciones limitadas, numeradas. Esta es la 396 de 7500. Algunos dicen que las primeras son mejores que las últimas porque el molde que se utiliza para ir reproduciendo va perdiendo su calidad. Eso bueno, ya es como demasiado. Entonces, los quiero invitar a escuchar una de las caras del disco del primer lado, donde viene el famoso tema al cual se gobernó, si me acompaña. 45 revoluciones por minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!